Comercio de Soledades es una de las más atractivas propuestas de la fiesta de la cubanía. La expo, contentiva de una decena y media de piezas, es resultado de la creación de varios artistas granmenses durante el periodo de confinamiento. La misma estará abierta al público hasta noviembre próximo. Yo pienso que la mejor manera de demostrar que tenemos una voluntad por encima de las dificultades es siempre manteniendo un espíritu desde el punto de vista de mantener nuestras acciones. Y el arte, en este caso, las actividades culturales como es esta, la fiesta de la cubanía, es un ejemplo de que la nave sigue, la nave continúa. A su vez, el jubileo por la cultura cubana mantiene en cartelera un espectáculo humorístico que nuclea destacados artistas del Centro Promotor del Humor. No hay mejor momento para celebrar lo cubano y festejar a partir de todo lo que significa la nación para nosotros que celebrar la fiesta en esta nueva apertura después de tanto confinamiento y de tanto sufrimiento. Y bueno, estar aquí para nosotros significa muy grande poder estar compartiendo con figuras tan importantes para la cultura cubana como las que han estado aquí en estos días y también poder compartir con el público de Bayamo, que es un público extraordinario. Mientras, el programa de la cita prevé como actividades más importantes para hoy los homenajes a la Casa de la Nacionalidad Cubana y al maestro Cándido Fabré y su banda. En tanto, vía online continúan ofreciéndose las más variadas opciones culturales. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.